En este vídeo va a aprender a crear tu propio deepfake de la forma más rápida que existe ahora. ¿Qué es esto, tío? ¿15 millones de visitas? O sea, este vídeo se hizo muy viral. Es de locos. Es increíble, lo que menos te esperas... Bueno, pues si quieres aprender a crear tu propio deepfake, estás en el vídeo correcto. ¡Empezamos! Pero bueno, ¿qué pasa, socio? Hoy vamos a hablar de una de las técnicas más usadas últimamente, los deepfakes. Y para el que no sepa qué es un deepfake, es básicamente una técnica que se hace con inteligencia artificial para reemplazar la cara de una persona por la de otra. Y lo guay de que sea una inteligencia artificial es que tú apenas tienes que hacer nada. Casi todo lo hace el ordenador. No va a tener que trackear, no va a tener que hacer máscara, va a tener que hacer muy poquito y dejar al ordenador que trabaje. Así que vamos a hablar un poco de esta tecnología y ya empezamos con el tutorial. Esta tecnología ha avanzado mucho estos últimos años, puesto que al principio solo la podías usar con caras que fuesen más pequeñas de 100 píxeles. O sea, imagínate un plano de 1920 píxeles por 1080, pues menos de 100 píxeles tiene que ser el tamaño de esa cara. Básicamente estaríamos muy limitados a hacer planos bastante abiertos. Pero han seguido desarrollando esta tecnología y ahora ya podemos hacer caras más realistas y más grandes. De hecho, esto ya se ha empezado a usar en los grandes estudios de efectos y a implementarse en las películas, en las series y en el cine. Bueno, las películas y el cine supongo que son lo mismo, ¿no? En fin, alguna de estas series en las que lo han usado ha sido por ejemplo en El Mandaloriano. O The Mandalorian. Y aquí viene un spoiler alert muy grande. Si estás viendo esta serie, deja de ver el vídeo. Bueno, mejor salta a este minuto que te dejo por aquí para no tragarte el spoiler. Yo es que no estoy viendo la serie, aunque me lo han recomendado un montón de gente. Y bueno, pues ya me he tragado el spoiler, así que ya, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues resulta que en esta serie aparece el joven Luke Skywalker. Y podría no parecer nada especial, pero es que si lo piensas, el actor de Luke Skywalker ahora luce así. Y ha envejecido. Bueno, todos vamos a envejecer al fin y al cabo. Se ha hecho mayor. Así que lo que han hecho ha sido rejuvenecerlo con un deepfake. Aunque realmente los de Disney, además de usar un deepfake, han usado otras técnicas un poco secretas, puesto que no han hablado de ellas. Pero bueno, si quieres saber un poco más de esto, te recomiendo el vídeo de Corridor Digital. Que de hecho es mi canal favorito de internet y nadie lo va a estrenar nunca porque me parece el mejor contenido sobre efectos visuales que hay ahora mismo en YouTube. Y que si no los conoces, deja mi canal, suscríbete y suscríbete al de ellos. Mejor no lo hagas, pero puedes ver sus vídeos, están muy bien. De hecho uno de mis sueños sería colaborar con ellos. El caso es que han hecho un vídeo hablando de cómo creen que lo han hecho en Disney. Y además han creado su propia versión porque realmente la serie todavía no termina de colar. Tiene algo ese plano que no termina de funcionar. Pues ellos han hecho su propia versión y sinceramente creo que lo han hecho mejor. Con esto quiero decirte que si tú tienes un ordenador medio en condiciones y aprendes a hacer deepfakes, pues tú también puedes hacer lo que se está haciendo hoy en día en el cine. Poca broma, ¿eh? Pero va en serio. Bueno, pues el caso que ya sí que sí te voy a enseñar cómo crear tu propio deepfake. Y además de un tutorial, te voy a dar unos cuantos consejos que he ido aprendiendo según le he ido cagando creando mis primeras versiones. Empezamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es descargar el programa en sí. Que realmente no es una interfaz tipo Premiere o After Effects, sino que es una carpeta de archivos ejecutables. Y que yo te voy a decir en qué orden tienes que hacerlo. Así que nos vamos a ir a esta página. Página que por supuesto tiene en la descripción. Nos vamos aquí abajo y seleccionamos el sistema operativo que nosotros tengamos. Y aquí voy a hacer un rápido disclaimer y es que el workflow que te voy a enseñar yo es básicamente en Windows usando una gráfica de NVIDIA o NVIDIA o como sea. Da igual que sea más potente o más floja, simplemente lo que va a cambiar es la velocidad de procesamiento o de entrenamiento, pero va a poder hacerlo. Así que descargamos ese archivo y lo vamos instalando y mientras lo instalamos vamos a pasar ya al segundo paso y es grabar o descargar nuestros planos. Básicamente al programa le vamos a dar dos inputs, un plano de origen y un plano de destino. El plano de origen es básicamente qué cara queremos poner en el plano de destino. O sea, que el plano de destino va a ser el cuerpo y el plano de origen va a ser la cara. Para el plano de origen lo que tenemos que hacer es exportar un punto MP4 con mucha información de la cara que vayamos a usar. Por ejemplo, en este caso con la cara de AuronPlay lo que he hecho ha sido descargarme varios vídeos suyos y entrevistas para tener diferentes ángulos de su cara con diferentes iluminaciones. Y el plano de destino pues tiene que ser un plano en el que os grabéis a vosotros mismos o de cualquier otro sitio que os queráis descargar, pero tenéis que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es intentar que la cara salga lo más recta posible. Si la ponéis de perfil vais a ver que empieza a fallar ahí el deep face. Por otro lado que tampoco sea muy grande, porque si tenéis que conseguir que esta hermosa cara se vea realista siendo digital va a ser bastante complejo. En cambio si te alejas un poco de la cámara y tu cara ocupa menos, pues más fácil que se vea realista. Bueno, pues hacemos estos dos planos, estos dos vídeos y los vamos a guardar con estos nombres que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es ir a Workspace y asegurarnos de que tenemos estos dos archivos que hemos creado anteriormente. Data Destiny, DST y Data Source. Aquí tengo archivos de otras versiones que he hecho antes. Por lo tanto este primer paso solo tenéis que hacer si ya lo habéis usado antes, que es Clear Workspace. Clear, no Clear. Abrimos este archivo, le damos a Enter y le damos otra vez a Enter. Y lo que ha hecho es limpiarnos esas carpetas que teníamos ahí. Vale, pues ahora sí que empezamos lo que sería el proceso en sí del deepfake. Lo primero que vamos a hacer es darle al archivo 2. Básicamente le damos a dar a Enter, Enter y a esperar a que esto cargue. Lo que está haciendo es convertir nuestro vídeo .mp4 a una secuencia de imágenes en PNG. Y una vez terminado pasamos al siguiente al 3. Y de las tres opciones que nos da vamos a ir al que pone Full FPS al final. Le damos y otra vez le damos a Enter y lo dejamos que cargue. Ahora lo que estamos haciendo es extraer las imágenes del vídeo de destino. Antes lo hemos hecho con el de origen, ahora con el de destino. Ha terminado, le damos a Enter. Paso número 4. Nos da dos opciones para sacar el Face Set. Para extraerlo el manual y el automático. Obviamente nos vamos al automático. Y nos pregunta si que haremos usar GPU o CPU. Por defecto nos va a coger la mejor opción, en este caso GPU. Le damos a Enter. Nos pregunta el tipo de cara. Por defecto va a ser WF que es la estándar. Le damos a entrar y nos pregunta el número máximo de caras de imagen. Si lo dejamos en modo estándar nos va a coger 0 que significa que solo va a haber una. Que no existe la opción de que haya dos en la misma imagen. Y ahora nos pregunta el tamaño de la imagen que como veis por defecto nos pone 512. Esto está bastante bien, como he dicho esto ha mejorado mucho. Al principio solo dejaba 64 píxeles. Así que le vamos a dar a Enter. Y ahora nos pregunta la calidad de esa imagen. Por defecto está en 90, un JPG de 90 está bastante bien. Le damos a Enter y le damos a Enter otra vez. Básicamente como veis este proceso viene bastante automatizado. Voy a hacer un inciso muy rápido y es que resulta que la última versión de DeepFaceLab viene optimizada para cada ordenador. O sea que cuando te das la opción a elegir entre una cosa u otra, si tú ni lo piensas le das al Enter de golpe. El programa ya sabe cuál va a ser la mejor opción para tu ordenador. Si tienes GPU va a usar la GPU, si no tienes va a usar la CPU. No es problema. Lo que significa que aunque no haya un botón que ponga hacerlo todo automáticamente. Si nosotros sabemos qué archivos abrir, que son los que os estoy contando. Lo único que tenemos que hacer es darle todo el rato al Enter. Dale al Enter ahí a tope, a tope. Y ahora lo que va a empezar a hacer es de toda esa secuencia de imágenes que acabamos de extraer en los pasos anteriores. Va a sacar solamente lo que sería la cara. Este proceso ya sí que va a tardar un poco más. Así que nos vemos ahora cuando terminemos. Perfecto, pues una vez terminado, adivinad a qué tecla le vamos a dar. A Enter. Ahora vamos a pasar al 4.1 a ViewAlignResult. Aquí lo que vamos a hacer es ver manualmente dónde están mal las caras que estén mal seleccionadas. Y las vamos a eliminar. Aquí ha detectado a Aurelio. Botón derecho, eliminar. Lo siento Aurelio. Si tenéis que eliminar varias, como está pasando aquí, le dais a Control y vais haciendo clic en diferentes imágenes. Y una vez le hayáis dado a todas esas, le dais a Suprimir. Y ahora se supone que todas estas imágenes son sí o sí la cara de Auron. Una vez lo hemos comprobado, simplemente cerramos y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con mi cara. Vamos a pasar al .5, Data DST Face Set Extract. Y una vez más, Enter, 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 Enter. Y nos esperamos. Una vez terminado le damos a Enter y ahora vamos a ir a 5.1 para hacer igual que antes de eliminar las caras que estén mal. En este caso parece que están todas bien. Y esto es muy importante que en el vídeo de destino estén todas bien. Así que simplemente cerramos y ahora vamos a pasar ya por fin a entrenar nuestra inteligencia artificial. Del 5.1 para la hora, ninguno. No hace falta ninguno. Vamos a pasar directamente al Train Quick 96. Que esto lo que va a hacer va a ser entrenar nuestra inteligencia artificial. Le damos a Enter, le damos a Enter y le vamos a volver a dar al Enter. Bueno, aquí pasamos a grabarlo con el móvil porque me está petando la gráfica. Básicamente lo que nos va a abrir es esta pequeña ventana que voy a ver ahora mismo en la cual vamos a entrenar la inteligencia artificial. Os explico. Esto sería el entrenamiento en sí de la inteligencia artificial. Que lo que está intentando hacer es crear un modelo de mi cara y de la de Auron y está intentando también mezclarla. Lo explico. La primera imagen sería una imagen real de origen que le hemos dado nosotros al programa. La segunda de la derecha es de ese modelo que ha creado la inteligencia artificial de la cara de Auron. Está intentando imitar la foto que tiene a la izquierda. Luego tenemos una foto original mía y de la misma manera el programa está creando un modelo de mi cara y está intentando imitar esta foto de la izquierda. Y por último lo que tenemos es con el modelo de la cara de Auron, que es el origen, está cogiendo las instrucciones de hacia dónde apunta mi cara, si tengo los ojos abiertos, si los tengo cerrados, mi boca. Y con la imagen, los colores y la textura del modelo de Auron está imitando la pose de mi cara. Por lo tanto, esto de la derecha sería el resultado final. Cuanto más tiempo tengamos entrenando este modelo pues será mejor. Arriba tenéis las instrucciones para ir previsualizando cómo avanza este entrenamiento. Podéis darle a la P, podéis darle a la S para guardar los avances y a Enter para guardar y cerrar. Y aquí vienen mis consejos. Lo primero, cuanto más tiempo podéis dejar de que entrene, mucho mejor, sin duda. Y ahora vamos a hablar del número de iteraciones, que es básicamente cuántos entrenamientos ha hecho la inteligencia artificial con los dos modelos de la cara. Y aquí digamos que no hay una cifra mágica, por así decirlo, pero básicamente vais a ver que cuando empezamos a hacer nuestro deepfake, por ejemplo en el de Jaime Altozano, cuando lleva pocas iteraciones, la cara que estás creando digitalmente de ti no se parece en nada. Y según va entrenando más, pues va mejorando esa calidad y esa nitidez de tu cara. Pues lo dicho, no hay ninguna cifra mágica de tienes que llegar a un millón de entrenamientos. A lo mejor si la cara es muy pequeña, con 200.000 iteraciones te vale. Mientras que si la cara es muy grande, pues seguramente te haga falta mucho más. Aquí podéis ver, por ejemplo, el resultado dependiendo de cuántas iteraciones haya hecho la inteligencia artificial. Vivimos en una sociedad. Y claro, eso implica tantas cosas. Bueno, pues esto deberíamos de dejarlo de entrenar mucho más tiempo, pero voy a pausarlo para enseñaros qué paso y que seguís después. Y cuando queramos podemos volver aquí atrás para seguir entrenándolo. Le vamos a dar, como no, a Enter para que se cierre y se guarde. Y vamos a pasar ya al paso número 7, Merge con Quick 96. Y de nuevo Enter, 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 Enter. Y no aparece esta interfaz de aquí. Estas son las instrucciones de cómo vamos a modificar nuestra cara en su destino. Le vamos a dar a este botón de aquí en el teclado. Y aquí es donde podemos empezar a hacer la mezcla. Lo primero que vamos a hacer es aumentar el desenfoque de la máscara para que los bordes no sean así de duros, como estáis viendo ahí. Y al mismo tiempo la vamos a meter un poco hacia adentro, ¿vale? Esto se hace con estas teclas. Y si pulsamos Mayus, vamos a hacerlo como en incrementos más grandes. Le doy Mayus E, bueno, Shift E y Shift W. También le vamos a dar a la R para que tenga desenfoque de movimiento para cuando haya movimientos de cámara rápido o de la propia cara que aplique ese desenfoque de movimiento. Con la U y con la J podemos cambiar el tamaño de nuestra cara, ¿vale? Podemos hacerla más chica o más grande. Pues la vamos a ajustar hasta que sea más o menos de la proporción correcta que tendría su cara en mi cuerpo. Y aquí tenemos un montón más de configuraciones, pero con las que os he enseñado ya podréis hacer básicamente todo. Y una vez hemos configurado, digamos, hemos hecho la composición, vamos a darle a Shift y a esta tecla que está al lado de la Z en la mayoría de los teclados. Al hacer eso, como veis aquí arriba hay un porcentaje. Lo que está haciendo es aplicar esa máscara que hemos modificado al resto de fotogramas, que como veis son 247. Podéis darle a Escape y pasamos al último punto, que es Exportar. Para ello lo podemos exportar en un punto AVI, en un punto MOV, en un punto MP4 sin pérdida. O si simplemente queremos previsualizarlo, os recomiendo que le deis a .MP4, ¿vale? Le vamos a dar clic, nos crea esta nueva ventana y nos pregunta el bitrate. Por defecto nos va a poner a 16 y si tenéis un plano que sea 1080p, 16 es suficiente. Así que le damos a Enter, esperamos a que cargue y una vez cargado le damos a Enter, nos vamos a Workspace y aquí tendremos nuestro resultado. Repito, este es el resultado con creo que son como 20.000 iteraciones de entrenamiento. Lo suyo es que hagáis muchas, muchas más. Vamos a verlo. Por supuesto, una vez que tenemos nuestro deepfake podemos pasarlo luego por After Effects, hacerle una máscara y modificar lo que nosotros queramos, pero quiero que sepáis que simplemente exportándolo como tal ya va a quedaros realista. El que habéis visto de Neko o el que habéis visto de AuronPlay es literalmente como ha salido del programa, de la IA, de la inteligencia artificial. Así que así es como podéis crear vuestros propios deepfakes y antes de que os vayáis os voy a hacer dos recomendaciones que os pueden interesar bastante. La primera, si os interesa el mundo de la inteligencia artificial, os recomiendo el canal de .CSV. Ahora mismo creo que en español es el canal top o que más está hablando del tema de inteligencia artificial y bastante actualizado. Según sacan algo nuevo, él ya tiene el vídeo hecho, así que si te interesa eso te lo recomiendo un montón. Y por otro lado, si te interesa el mundo de los deepfakes y del cine y tal y quieres saber un poco más, te recomiendo también el vídeo que hizo Álvaro Wasabi y que ese vídeo también ha servido de inspiración para crear este, así que muchas gracias Álvaro. De hecho me acuerdo que ya estuvimos hablando cuando le hice la entrevista sobre el tema de los deepfakes y la verdad que es el futuro de los efectos visuales. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy se me ha olvidado decirte que le des me gusta y que te suscribas a mi canal y no para recomendarte el de los demás. Pero es que sinceramente los demás también se merecen reconocimiento, pero puedes darle a suscribirte que nunca viene mal. Así que nada, como siempre, un abrazo muy grande y a seguir creando. Y por cierto, próximamente puede que se vengan tutoriales de After Effects, de transiciones, de efectos quick and easy y si te interesa pues deberías de suscribirte o deberías.